Bueno Juan, Domingo estamos ya en las últimas horas porque se va a desarrollar la cuarta fecha en nuestra ciudad después de un montón de años y la verdad que esperábamos tener el espectáculo que Apracar está acostumbrado a llevar al interior. Por lo tanto, este circuito, contame cómo está conformado y la cantidad de metros que tiene para dar una imaginación a los próximos competidores. Bueno Calu, ante todo, gracias por venir, por el espacio y saludo a toda tu audiencia. Y mirá, se dio, Formosa se dio después de cuánto tiempo estuvimos renegando la última suspensión, se suspendió Clorinda por la emergencia hídrica y logramos sacar un circuito muy veloz, muy técnico en la zona de lo que es la Nueva Formosa, frente al aeropuerto del Pucú, con un trazado que hay que estudiarlo bien, hay que hacer una muy buena hoja de ruta, mucho trabajo en navegante, mucho trabajo en navegante y un trazado de 5.000 metros, con un enlace no tan largo, digamos la largada está cerca de la llegada, cerca de la asistencia, como para facilitar lo que va a ser la fiesta de la cuarta fecha en Formosa. Bueno, y tenemos entendido, ya hay una difusión, para aquellos que gustan la actividad tuerca, además con toda la gente que está expectante para este espectáculo, que el parque cerrado se va a hacer en la Plaza San Martín. Claro, por disposición de la municipalidad, que es el ente que auspicia la fecha, pidieron hacer el parque cerrado en la Plaza San Martín después de, creería, 10 años. 10 años vuelven a la plaza, vuelven los autos de carrera, porque antes hacía parque cerrado en lo que era el anfiteatro, la juventud, por seguridad y todo, pero ahora el municipio pidió para un espectáculo, por todo lo que conlleva lo que son los lindos de los autos de carrera que hoy en día están presentando los pilotos. Fue más un pedido del intendente para que la gente se vaya a sacar fotos, vea, contemple lo que son los autos de carrera que son muy bien preparados, digamos, acá en esta zona. Y a ver, acotar algo más, que a los muchachos también le cayó bien esto de hacer el parque cerrado en lo que es en la Plaza San Martín. Sí, porque muchos chicos, muchos amantes de este deporte, también quienes están cerca de las máquinas, conversar con los protagonistas, con los navegantes, con los pilotos. Entonces esto conlleva también de que se le dé la importancia que estábamos esperando nosotros para poder aglutinar muchos más autos y que vengan a competir del norte argentino a Formosa. Claro, tenemos el claro ejemplo, esta carrera pasada que vino Romagnoli, navegado por Marcelo Acabañas y su piloto invitado, Prina, también estuvo Orsayet, estuvieron varios referentes de lo que es el nordeste y por lo que llegó a nuestro oído, quedaron muy conformes y llegó a oído de los demás competidores de esa zona que varios pilotos están queriendo venir para poder competir con los locales. ¿Y la gente de Paraguay en esta oportunidad van a estar presentes? Sí, y tendríamos hasta ahora confirmado tres vehículos. Pasa que como es el Día del Padre, todo mucho, si era Clorinda por la cercanía, sí iba a ser un buen parque de 12 autos del Paraguay. Y ahora tres, cuatro, veremos en el transcurso de estos días a ver si alguno más se suma. Bueno, entonces, esto va a ser, acá hay una recta aproximadamente de 300 o 400 metros, luego siguen otras rectas, la recta más larga aproximadamente. Y mirá, este primer trazado tenemos esta diagonal de 450 metros, después tenemos una a la derecha y tenemos dos de 600, tres rectas prominentes de 600 metros, después tenemos recta 400, 300, o sea, no es un circuito muy trabado para decir que van a sufrir las máquinas, creo que hay dos cortes nomás de 100 y 150 metros, pero lo demás es bastante veloz, bastante veloz con un suelo firme, en caso de lluvia en este caso no se va a suspender porque es un terreno muy alto y dan las condiciones del terreno, por más que te llueva, tiene buen drenaje, aprovechando todos estos días de sol para que pueda absorber más humedad, pero están dadas las condiciones para que este fin de semana sea una fiesta total del automovilismo y de paso festejar lo que es el Día del Padre. Bueno, esperemos entonces concretar lo anhelado, ya hace mucho tiempo que queríamos ver una competencia acá en Formosa, esperemos también que el clima nos ayude, nos vienen castigando hace mucho tiempo, así que de una vez por todas a renovarse en lo que es la actividad, está renovado el parque, muy buenas máquinas y vamos a disfrutar de un buen espectáculo este fin de semana. Y con respecto al parque, como estuviste hablando, vuelo en corredores que por distintos motivos económicos, de tiempo, de salud, no podían empezar el campeonato, en caso de Flumián, de Luido Llaga, de Andrés Dertelendi, vuelve Andrés Santo, se acopla de vuelto a Dío Cinturión, alguno que otro más que me estoy olvidando en estos momentos, pero varios regresos, el Maxi Galar, o sea, no, 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 invitar a todo lo que es, a toda la familia en general a venir y disfrutar lo que va a ser este, porque se está esperando un muy buen tiempo para el fin de semana y por lo que estamos manejando, mucha cantidad de gente, mucha cantidad de gente. Bueno, esperemos entonces, Juan Domingo, que disfrutemos de este fin de semana, ojalá que tengan mucha suerte, ojalá que disfrutemos de un buen espectáculo, nosotros estamos ya en condiciones de tener una relevancia importante de este fin de semana, así que a disfrutar de este deporte y esperemos encontrarnos en la próxima fecha, que va a ser en... 8 y 9 de julio, a confirmar el lugar, estamos en tratativo con eso. Bueno, como ya lo habíamos prometido, este es el circuito donde se va a desarrollar este fin de semana, la cuarta fecha correspondiente al Campeonato 2017, tiene 5.000 metros, este es el lugar de la alargada, lateral izquierdo es la ruta 11 y donde está emplazado también el aeropuerto de Formosa, y nos estamos yendo como para tomar una entrada principal desde la ruta 11 hacia la nueva Formosa. Este es el día antes, después de que había dejado de llover, estamos viendo ya que las máquinas en breve estarían haciendo el perfilado correspondiente como para dejar en muy buenas condiciones. Estuvimos visitando lugar por lugar, recorrimos todo el circuito, estos 5.000 metros, y vimos que se encuentra en muy buenas condiciones para competir. Están los lugares de escape muy bien enmarcados, tenemos que decir que el público que no disfrutó por 6 años esta competencia que ahora lo va a poder hacer, por lo menos ahora tiene la gran oportunidad de disfrutarlos, pero hay que tener muchísima prudencia, van a estar enmarcados estos 5.000 metros el recorrido, así que hay que respetar todo lo que es la enmarcación, para que no tengamos problemas, para un escape de un auto, que se puede desplazar fuera de lo que es la enmarcación y la ruta, o las calles, así que pedimos una gran colaboración, queremos disfrutar de un autismo sin dolores de cabeza. Así que este es entonces el circuito donde se va a desarrollar esta cuarta fecha, ya vamos a ir mostrando que pasa por un costado de lo que va a ser nuevas conformaciones de casas, que va a estar entregado por el IPB provincial, es decir, el ente que regulariza la entrega de casas, que están hechas por el gobierno provincial, están todos los materiales, la gente trabajando, creo que para fin de año van a entregar estas viviendas, esperadas por supuesto por toda la gente, los habitantes de Formosa. Por ahora vamos a disfrutar de este gran campeonato, y ahí estamos viendo las grandes obras del gobierno provincial, con respecto a lo que es el servicio de este gobierno hacia los pobladores de la capital. Este es el lugar entonces, ahí ya vemos las viviendas terminadas, entregadas, muchas familias con esta vivienda, entregado por el gobierno provincial, y ahora que se están levantando estas nuevas viviendas, vamos a disfrutar de esta cuarta fecha, a desarrollarse en este lugar en Formosa. Así llegamos entonces a la entrega de este programa, hemos disfrutado, le hemos mostrado a los protagonistas, le hemos mostrado también el circuito, acá, donde terminan las competencias, y comienza la historia. Nos veremos próximamente el viernes que viene, con esta pasión que nos une el automovilismo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.